Hotel Plaza Colonial y Radio Frontera 95.1 FM Tienen el gusto de invitarte a una noche llena de energía y buena música Con la presentación del Grupo Norteño Kilómetro 7 Y vamos a la moneda Kilómetro 7 Siempre te decía que mi amor por ti crecía Pero tú te aprovechaste tantas veces me fallaste nunca más Nunca más volverás a acercarte a mí La cita es el 13 de septiembre a partir de las 7 de la noche En la cancha del Hotel Plaza Colonial Disfruta de una experiencia única Donde la magia de la música se fusionará con el encanto de nuestro entorno En una noche que promete ser verdaderamente inolvidable Los boletos ya están a la venta En las instalaciones del Hotel Plaza Colonial Este es un evento que no te puedes perder Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona